para darle candela al asunto. Buenas tardes otra vez para todos. Vamos entonces a hablar del tema de la sentencia para terminar ese tema y poder empezar con el tema de los recursos en lo referente a la corrección, la adición y la aclaración de la sentencia, que estaba en los artículos 285, 86 y 87. Entonces el primer fenómeno que vamos a hablar el día de hoy es el fenómeno de la aclaración de la sentencia que está regulada en el 285, que es este que está acá. La aclaración de la sentencia, lo primero que vamos a decir es lo que dice esta primera parte de este artículo 286. El juez que profirió la decisión no la puede revocar ni reformar. Es decir, el juez no puede cambiar lo que ya ha decidido. O sea que ninguno de los tres fenómenos, ni la aclaración, ni la corrección, ni la adición implica hacer un cambio, implica reformar la decisión. O sea, yo no puedo decir en un momento que perdió Pedro y después aclaro y digo que, no, mentira, es que el que perdió no fue Pedro, sino que fue Juan. Yo no puedo hacer esa clase de cambios. Entonces, ¿qué es aclarar la decisión? Entonces, ahí si viene el artículo y nos dice, sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Y aquí yo siempre hago el mismo símil y siempre quiero que a las personas les quede claro, sobre todo en esta profesión. La teoría básica de la comunicación implica que hay un emisor, en este caso yo, que hay un receptor, en ese caso usted, y que hay un mensaje, lo que yo estoy tratando de transmitir. Cuando yo hago el mensaje, yo como emisor, yo tengo que pensar quién es el receptor. Entonces, yo tengo que pensar quiénes son ustedes. ¿Cuál es su nivel de formación? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nacionalidad? Etcétera. Porque, ¿qué pasa si un día usted se conecta y yo empiezo a dar la clase en alemán? No se entendió nada. ¿Qué pasa si yo empiezo a hablar, como algunas veces se comete el error, como si ustedes fueran abogados, y no solo abogados, sino doctores en derecho? Tampoco se entiende o no se entiende la gran mayoría. Entonces, el problema es que muchas veces el emisor no piensa en el receptor cuando hace el mensaje y utiliza un lenguaje o una forma de expresión confusa que lo que hace es que se rompa la comunicación. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en los juzgados. Todos hemos leído alguna sentencia donde leemos un párrafo y decimos, Dios, ¿qué fue lo que dijo este man aquí? Todos lo hemos leído. ¿Sí? A mí no se me olvida que en la maestría teníamos que leer algo de la teoría pura del derecho. Estábamos hablando de la teoría pura del derecho de Kelsen. No me acuerdo qué era. Entonces, yo me descargué el libro. ¿Sí? Muchachos, yo no pude leer una sola página. O sea, era, ese es el libro que más dificultad me ha dado en mi vida. Es tan berracamente complejo. Entonces, me tocó bajar el audiolibro, escucharlo a la vez que lo iba leyendo a ver si se me quedaba algo. Y aún así, no, 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 no. Claro, entendido. Fue hecho en una época diferente, fue hecho en alemán, luego traducido al inglés, luego traducido al español. Pues, ok, hay una cantidad de problemas ahí. Pero lo que me refiero es que cuando usted construye un mensaje, usted tiene que pensar quién es su receptor. Vamos a suponer que Juan Diego llegue y me dice, profe, me quiero dedicar a escribir libros de niños. para escribir libros para niños, tiene que acomodar el lenguaje para escribir esa clase de libros. Porque si no, los niños no le van a entender, los niños no van a leer lo que él tiene. En el derecho pasa lo mismo. Si usted es juez, usted debería construir las sentencias, construir su mensaje de forma que sea entendible para el receptor. Pero el problema es que los jueces creen que el receptor son los abogados. Los abogados no son el receptor, los receptores de la decisión son las partes, que muchas veces no son abogados, que muchas veces ni siquiera son profesionales. Entonces, ese vicio que hay de utilizar un lenguaje altamente complejo, altamente profesionalizado a lo que tenemos, genera problemas a la hora de la transmisión del conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los jueces redactan de una manera en la que no entienden sino ellos. Y que a uno le toca decir, venga señor juez, usted cuando dijo este párrafo, ¿qué fue lo que quiso decir? Que es que como que no entendí. O sea, la verdad no sé si gané o perdí el proceso, ¿para qué voy a decir mentiras? Yo sí sé que gané, pero no tengo ni idea de qué fue lo que gané. Entonces, usted lo que pide ahí en ese caso es que el juez aclare a lo que se refiere. Yo he tenido pocos casos así, pero sí me han tocado algunos, en este momento no recuerdo el proceso específico, donde hubo que leer varias, tres y cuatro veces para uno entender qué era lo que quería decir el juez. Entonces, ese es el momento. Cuando se genera una duda, cuando hay un problema de entendimiento, se puede solicitar o incluso de oficio se puede hacer una aclaración de la decisión. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Miremos el código otra vez. Dice, en las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto, o sea, que la aclaración procede para autos y para sentencias. la aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoría de la providencia, o sea, que tenemos que mirar cuál es la ejecutoría de la providencia para identificar en qué momento se puede pedir la aclaración. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos. ¿Por qué no admite recursos? Porque es que eso no es un auto interlocutorio, eso es un auto de sustanciación. ¿En qué sentido? Eso no contiene ninguna decisión, eso lo único que está haciendo es decir lo que ya se había dicho pero con otras palabras, transformarlo a algo más claro pero no tiene una decisión nueva. La aclaración no implica reforma, la aclaración implica reformular, redactar de otra manera, explicar lo que ya se dijo pero no implica reforma, en ningún momento se puede reformar. Es más, miren que la primera frase que tiene este artículo 285 es precisamente eso, la sentencia no es revocable ni reformable, ¿sí? Entonces, la aclaración no puede generar una reforma de la demanda, no puede generar un cambio, lo que genera es una redacción diferente, una nueva reformulación de lo que se había dicho. ¿Quién no entendió? ¿O quién tiene alguna duda? Daniel, puede pasar que en una sentencia del juez diga, digamos que es culpable en la primera parte y en la segunda parte diga que es inocente y uno quede... No, no, no puede cambiar. Por eso, usando el lenguaje rebuscado, lenguaje florido, de pronto con unas palabras da a entender una cosa y después de entender otra y uno queda con... ¿perdió o gané? No lo sabe. Y ahí como... No, ahí usted puede solicitar la aclaración. Ya me acordé cuál es la sentencia que yo les decía que yo me quedé como... Esta gente me está haciendo... O sea, me está diciendo que... Giovanni dice la aclaración es de dos sentidos, uno de oficio y otro de petición de partes. No es que sea de dos sentidos, sino que el juez puede aclarar porque él mismo se da cuenta de que la situación está muy compleja, lo que dijo está muy difícil, está muy... muy ininteligible o porque las partes se lo piden, pero bien sea que él de modo tú propio lo haga o que las partes se lo pidieron, puede darse la aclaración. Ya me acordé cuál es la decisión que yo me quedé como... O sea, lo bien que estamos diciendo. Y fue cuando yo estaba haciendo la maestría en la tesis, mi tesis de maestría fue sobre el tercer orden hereditario, donde yo digo que el tercer orden hereditario, es decir, la sucesión de hermanos, debe reformularse cuando es intestada porque el sistema actual dice en el Código General del Proceso que los hermanos medios reciben la mitad que los hermanos dobles, los hermanos de doble conjunción. Quiere decir, en mi caso personal, entonces tenemos, este es mi papá, ¿sí? Y mi papá con mi mamá tuvieron dos hijos que somos Andrea y Daniel. ¿Listo? Pero mi papá después se casó con otra señora y con esa tuvo otros dos que son Felipe y Sofía. ¿Listo? Vamos a suponer que Andrea se muere, ¿sí? Y que estos ya no están. Entonces, en este caso, nosotros como hermanos vamos a heredar este pedazo. Si ella no tiene hijos, obviamente, y ya como no hay padres, pues entonces nosotros los hermanos heredamos de este. Resulta que si se dejaron 100 millones, pues uno pensaría 33, 33, 33. Resulta que no es así. Este man recibe el doble, o sea que este man tiene dos cuotas. Este recibe uno, este recibe uno, o sea que yo divido 100 divido 4, ¿sí? Eso nos da 25. Quiere decir que Daniel recibe dos cuotas de 25, porque son cuatro cuotas, dos de Daniel, una de Sofía, una de Felipe. Entonces, Daniel recibe 50 millones, Felipe recibe 50, perdón, 25, y Sofía recibe 25. Entonces, yo digo, ¿por qué estas dos personas reciben la mitad de lo que recibe este man? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Así lo dice el código. Entonces, yo digo, ¿por qué razón pasa eso? Esa es mi tesis doctoral, mi tesis de maestría. Entonces, para identificar eso, uno tiene que hacer un rastreo de una cantidad de cosas y resulta que yo llego a que la Corte Constitucional ya había hablado sobre ese tema y que ya había dicho qué es lo que ocurre y por qué razones que eso está bien, porque eso ya se había demandado en constitucionalidad diciendo que eso era constitucional. Entonces, yo dije, la Corte dijo que eso estaba bien, que eso no es una discriminación en razón del origen familiar. La Corte dijo que está bien que un hermano reciba la mitad que el otro hermano solamente porque es hermano doble y el otro es hermano medio. sabiendo que esas mismas personas en el primer orden hereditario se habían dicho que antes, en el siglo XX a principios, los hijos matrimoniales recibían el doble que los hijos extramatrimoniales. Es más, los hijos extramatrimoniales ni siquiera estaban en el primer orden. Y después se equiparó todo y se dijo, es lo mismo hijos matrimoniales que hijos extramatrimoniales o hijos adoptivos. Todos reciben en partes iguales. Entonces yo decía, pero si antes se dijo eso, ¿cómo es posible que cuando esas mismas personas se heredan entre sí como hermanos haya esa discriminación? Esa es mi tesis, pues, ¿cierto? Entonces, llego yo y me encuentro con esta belleza. Miren esta hermosura. Esto es la sentencia C-105 de 1994 de la supuesta Corte de Oro, pues, o sea, no estamos hablando aquí de cualquier pendejo. ¿Listo? Ojo, pues, al superargumento de la Corte para decir que eso está bien, que es muy importante y que eso debe quedarse así, que no es inconstitucional. Pilas, pues, al argumento chévere. Esta es una norma que se ajusta a la lógica y a la justicia. Basta este razonamiento. El extraño, el que no es hermano, nada hereda. El hermano paterno o materno, comúnmente llamado hermano medio, hereda la mitad de la herencia del hermano carnal. Y este, o sea, el carnal, hereda toda la herencia. Porque no es hermano medio, sino hermano completo. Hay que tener presente que se trata de la herencia entre hermanos. Es decir, cuando alguien hereda, hereda a quien es su hermano. Es como una cosa circular, sin sentido, porque es completo, porque es medio hermano. ¿No tiene un argumento? Dígame esta belleza de argumento. El extraño que no es hermano, nada hereda. Entonces, como alguien de la calle no hereda nada, el hermano medio hereda la mitad y el carnal hereda el doble. tiene nada que ver. Sí, entonces, lo mismo dije yo. Cuando yo hice este análisis, yo me quedé como, pero, o sea, o yo no estoy entendiendo lo que estos manes están diciendo, o esto fue una estupidez. O sea, lo que hicieron fue como esa gente que coge tres vasitos y pone una bolita. Le dice, bueno, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y entonces, usted adivina ahí dónde está la bolita. Sí, y siempre perdió, porque el tipo lo que hace es que quita la bolita cuando pone el vaso. Entonces, yo dije, pero, ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, ahí, en ese punto, era para pedir una aclaración y decir, momentico, 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 ¿qué es lo que usted está diciendo aquí? No entiendo. O sea, no entiendo ese argumento. O sea, no, no entiendo qué fue lo que dijiste ahí. ¿Cómo que el de la calle nada hereda y entonces este hereda? Pero, pero, no, no, eso no es claro. Eso no es claro qué fue lo que se quiso decir ahí. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando usted pide una aclaración. Le dice, ahí, venga, señor juez, ¿qué fue lo que, o sea, no, no sé, no sé qué fue lo que dijiste ahí. No tengo ni idea. ¿Listo? No se trata de que cambie la decisión, sino que al menos explique y nos diga, no, 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 vea, lo que yo quise decir fue, ¿qué entonces pasa este fenómeno? ta, 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 ah, listo, ok, ya uno mira si sí o si no. Listo, pero ahí lo ven un ejemplo de una, y es una sentencia de la Corte Constitucional, de la primera que la llamaban la Corte de Oro. O sea, no estábamos hablando de cualquier pendejada. Daniel, pero eché el chisme completo, entonces, ¿en qué paro eso? ¿Eso sigue igual o cambió? No, eso sigue igual hasta el día de hoy. Yo estoy tratando de hacer un proyecto de ley para cambiar eso, pero eso sigue igual hasta el día de hoy. ¿Sí? A la final ese fue el argumento que dio la Corte. Lo mejor de todo es que eso se ha demandado otras tres veces hoy en día, y se ha dicho que eso es cosa juzgada constitucional, por ese argumento que le estoy diciendo. Ahí está. Bueno, sigamos más bien. Entonces, esa es la aclaración, que se trata de reformular o de explicar lo que se decidió para que resulte más claro y sea entendible o sea inteligible el asunto que ha generado duda. ¿Listo? Vamos a hablar de la corrección de la sentencia. La corrección está regulada en el artículo 286 y dice que toda providencia, perdón, corrección en errores aritméticos y otros, toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo de oficio o a solicitud de parte mediante auto. Esta corrección sí puede hacerse en cualquier momento, porque es una corrección de error aritmético, un error en la suma, un error en una operación matemática. Un error que es muy común es cuando usted tiene un crédito cuya tasa es efectivo anual. Para calcular esa tasa mensual, para pasar de efectivo anual a mensual, hay que hacer una fórmula. ¿Sí? Usted no puede coger la tasa efectivo anual y dividirla entre 12 y ya me salió. No. Eso le da una tasa parecida, similar, pero no es la tasa correcta. ¿Sí? Para hacerlo de manera correcta hay que hacer una fórmula. Entonces, si el juez cometió ese error, debe o lo puede corregir diciendo, un momento, dentro de la sentencia se cometió este error, que es aritmético. ¿Sí? Es decir, usted tenía que pagar un monto. X plata. Pero, para, cuando se hace la corrección, le van a decir, no, no, venga, usted no tiene que pagar 100, sino que tiene que pagar 80. El juez no está modificando la decisión. Usted igual tiene que pagar. ¿Qué es lo que el juez está haciendo? Reformulando, haciéndolo de manera correcta, porque si lo ponía usted a pagar los 100, lo puso a pagar algo que no se debía. ¿Sí? Lo está poniendo a pagar con base en un error. Entonces, eso genera un enriquecimiento sin causa, porque hay un patrimonio que se está enriqueciendo. A ese patrimonio le deberían entrar 80, pero le van a entrar 100. Entonces, está enriqueciendo en 20 sin razón. ¿Sí? Porque hubo un error. ¿Listo? Eso puede también considerarse un abuso del derecho. Entonces, para evitar esas circunstancias, se pueden corregir los errores aritméticos, que es muy común. Algo que los abogados tratan de hacer, dame un segundo, es que cada vez que se habla de números, las personas ponen los números, y luego entre paréntesis, en letras, las cantidades, para evitar los problemas que con que se le fue un cero, con que no se le fue un cero, que los bancos que les gusta tanto poner los centavos. ¿Sí? Entonces, para evitar que haya problemas con eso, se pone en letras y en números. Y el valor que se da como válido, es el que se escribe en letras. ¿Listo? Porque usted, a la hora de escribir un millón de pesos, fácilmente se le puede ir un cero de más o de menos. Pero poner un millón es diferente a poner cien mil, a poner cien millones. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces, a la hora de escribir el número, no se genera el mismo problema que a la hora de hacerlo en letras. ¿Sí? Entonces, se prefiere por eso ponerlo en letras. Para evitar estos errores. Dígame. Precisamente era eso, Daniel, que yo he visto algunas sentencias donde el número dice una cosa y en letras dice otra cosa. Cosa que pasa también en los títulos valores. Cuando uno llena la letra un cheque, entonces yo voy a preguntar eso. ¿Cuál era el valor que en sentencia se tenía en cuenta? El número en letras siempre. Siempre es ese valor. ¿Sí? El número en letras. Porque ahí es más difícil cometer un error. Ahí es más complejo hacerlo. Sin embargo, también se puede corregir. También esto, hablamos de corrección, por ejemplo, con los nombres. ¿Sí? Marta con H, Marta sin H, Elena con H, Elena sin H, Estela con EO, o sin E, con doble L, con una sola L, Viviana con V, Viviana con B, etcétera. ¿Sí? O los números de identificación, los números de las cédulas, las direcciones de los sitios, en fin. Cuando se haya cometido un yerro dentro de la decisión, se puede corregir en cualquier momento. Es muy común, y a mí me ha pasado esto muchas veces, que, por ejemplo, en las sucesiones, usted comete un error a la hora de describir el bien, uno de los bienes. Un error en la matrícula inmobiliaria, o un error en la dirección, o un error en un nombre, un error en una cédula. Es muy común, porque las sucesiones tienen muchísimos datos. Entonces, es muy fácil que se cometa un error. Y cuando usted va a registrar, le dice, ¡Oh, un momentico! Esa no es la cédula del Juan Diego Acuña, que tenemos aquí. Esa cédula no nos coincide. Y uno se va a mirar y, ¡Ay, puta! Me faltó un 1 al final, ¡Hombre! ¡Ah! Sí soy una bestia, ¿Qué me toca hacer? Pedir mediante un memorial, ¡Señor juez, por favor corregir la sentencia! Cuando se dijo que la cédula de Juan Diego era esta, se cometió un error, porque el número de la cédula es este, este es el correcto. Por favor corregir la partición y la sentencia, en el sentido que le tocó al señor Juan Diego identificado con cédula tal, tales y tales bienes. Y eso se puede hacer en cualquier momento, esa corrección. Y apenas la corrijan, ¡Ahí sí lo llevo a registrar! Porque si no, no me dejan registrar. Y a uno le da mucha rabia con eso, porque eso lo hace a uno perder mucho tiempo. ¿Ya? Porque mientras que usted hace el registro y esa gente se demora 10 días hábiles mínimo, le dicen a uno que no, entonces hay que pedir el memorial y al juzgado se le demoran uno o dos meses para resolver y luego hay que volver a meter a registro y luego vuelven y se demoran otros 10 días. Entonces, un errorcito de eso fácilmente le demoró a usted el registro 6 meses. Y muchas veces a uno le pagan cuando se registran los bienes. Entonces, ahí a usted se le demoró la plata 6 meses por un error pendejo. ¿Sí? No es algo grave, pero pasa mucho. Dígame. Profe, entonces, en ese caso, uno registra la sentencia y el escrito de aclaración. Los dos documentos al mismo tiempo. ¿O solo el escrito? Las dos, las dos, las dos. Porque el escrito de aclaración o de corrección, lo que hace es decir, se corrige la sentencia en el punto tal cuando dice tal cosa y no dijo esto, sino aquello. ¿Sí? Entonces, usted necesita la original, la que tiene el error y la de la corrección. Y hay que presentarla a las dos. ¿Sí? Para que se vea la original y luego la corrección. Daniel. Cuando se hace escritura, tanto en la escritura y en instrumentos públicos, se llevan los mismos dos documentos al tiempo. Y en la escritura pasa lo mismo. Si usted cometió un error en una escritura, entonces le toca hacer una escritura de corrección o aclaración. Otra escritura pública donde se dice, en la escritura pública número tal, se cometió un error diciendo esto y esto y esto. La cédula no era esta, sino aquella. Y tiene que presentar las dos escrituras. La escritura original y luego la escritura de aclaración. Ok, gracias. Y lo más importante es apagar las dos. Con toda escritura. Daniel, ¿qué tan es, se usa hoy, o no hay problema, que muchas veces uno coloca la cédula de Daniel Lopera, 38 millones de Medellín. Ese de Medellín, de Itagüí, de Ibagué, ¿eso puede ser un problema, o eso ya no se usa? No, hasta donde lo que me ha tocado a mí, no he visto en ninguna parte que eso se use para algo, que eso tenga alguna utilidad. Hasta donde me ha tocado a mí. O sea, de pronto si alguno me dice, no, venga, es que yo trabajo en tal parte, a mí me, no, jamás he visto yo que se utilice eso para algo. Yo creo que eso surgió, porque en algún momento de la historia, cada departamento, cada municipio podía proferir las cédulas como le diera la gana. Sí, entonces podría ser como las placas de los carros, que de pronto podría tener el mismo número de placa, pero de diferente sitio. Podría ser, podría ser, no sé. Y entonces se empezó a utilizar eso, que de tal parte, de tal parte, de tal parte. Pero como la registraduría ya es a nivel nacional, y como la registraduría está conectada en todo el territorio colombiano, yo no he visto nunca jamás que se utilice esa información para alguna cosa. De pronto, si se necesita saber dónde se expidió su cédula, que tampoco sepa qué es importante saber dónde se expidió la cédula. De pronto, para eso, sí, porque para usted puede ser importante saber cuándo se expidió la cédula, para saber cuándo cumplió la mayoría de edad, y desde qué momento la persona tiene cédula y puede, por ejemplo, votar o demás. Pero, ¿dónde? No, no, no le he visto yo nunca utilidad. Si alguno sabe qué utilidad tiene en alguna parte, pues, con mucho gusto lo escucha. O sea, que uno bien puede no colocar ese dato en la demanda y no es obvio para que se la rechacen y nada. Yo nunca lo he puesto en ninguna de las demandas que he hecho desde que me gradué. Jamás. A nada. ¿Sí? Ni en demanda, ni en memoriales, ni en escrituras públicas, ni en nunca. Jamás lo he puesto en nada. Cédula tal y ya. Nunca lo he puesto para nada. Gracias. Solamente lo he puesto cuando alguien me lo exige directamente. Sí, que uno esté llenando un formulario y dice, cédula, ta, ta, de, y le ponen a uno una raya. Solamente en esos casos lo he puesto. De resto, lo no utilizo para absolutamente nada. Y lo que te digo, si alguien sabe aquí de los que están en el grupo, que bien pueda, tome la palabra y nos diga, venga, esto sí, yo lo utilizo para que ta, 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 ¿Sí? ¿Ya? Eh, entonces estamos hablando de la corrección. ¿Listo? Si la corrección se hiciera luego determinado el proceso, el auto se notificará por aviso. Lo he puesto en los incisos anteriores y aplica los casos de error por omisión, cambio de palabras, alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o que incluyan en ellas. Lo que les decía, errores aritméticos, en los nombres, en las identificaciones, que es que se le puso una letra, que no se le puso. Uno que me pasó a mí una vez fue que no se dijo de dónde era la dirección, de qué municipio. Entonces estábamos registrando una finca en Sopetrán. Y si bien se había dicho la dirección que era del municipio de Sopetrán, la oficina de registro nos exigió que se debía decir cuál era la vereda a la que pertenecía a la finca. Entonces decía, dirección vía no sé qué, Sopetrán, Antioquia. Una finca de tal y tal cosa, cuyos linderos son tan tan tan, cuya matrícula inmobiliaria es ta ta ta, ubicada en la dirección vía ta ta ta, Sopetrán, Antioquia. Y la oficina de registro nos dijo, no, tiene que decir la vereda a la que pertenece esa finca. Entonces nos tocó solicitar una corrección de la sentencia y pedirle al juez que le agregara a esa finca que quedaba en la vereda el pollito o el sapito. Usted sabe que en los pueblos siempre son unas veredas así, el niño, el árbol chueco o cualquier cosa así de niña, pero la manga arriba o manga verde o manga naranjada, no me acuerdo cómo era, pero algo así. Y ahí se nos demoró un rato para hacer ese registro por ese error tan pendejo de no poner la vereda. ¿Sí? Y a partir de ese momento siempre pongo la vereda porque al torno lo capan dos veces. Daniel, y digamos todos los errores ortográficos y eso simplemente pasa en la situación de cuestión, digamos, de cultura o hay alguna cuestión de que eso cambie, puede uno pedir que se cambie. Entonces, errores de ortografía por todo lado. No, porque hay errores de ortografía que cambian en el sentido de las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo público que publicó. ¿Sí? Entonces, algunos errores ortográficos sí pueden cambiar totalmente el sentido de una palabra. por ejemplo, alguien me escribió, fue ayer o hoy la siguiente frase, mírenla en el chat. ¿Puede una amenaza? ¿Sí? mire que solamente la coma cambia el sentido. Solamente la coma cambia el sentido de la oración. de que la coma esté antes o después del no. ¿Sí? Entonces, mire que ese error ortográfico cambia totalmente la decisión. Entonces, si es una cuestión así, se puede solicitar la corrección. Pero ahí también necesitamos no solo una corrección, sino que el juez nos aclare qué era lo que quería decir, si es la primera o la segunda versión de esa expresión. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, la ortografía puede que el error sea muy pendejo cuando faltan cualquier coma. Miren, por ejemplo, lo que escribió Giovanni, mire que la palabra aclaración tiene un error. Tiene una Q donde debería haber una A, pero eso no cambia. Todos sabemos que ahí dice aclaración. ¿Sí? Ahí no tienen, pues ese error no tiene ninguna importancia, no cambia nada, no tiene ningún efecto. Entonces, ese pues puede pasar fácilmente, no tiene ningún problema. Pero en los dos siguientes, sí hay un cambio de sentido muy importante. ¿Ya? Entonces, pasemos a hablar del tercer fenómeno, que es el del 287, que es la adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, o sobre cualquier otro punto, que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio, o a solicitud de parte, presentada en la misma oportunidad. quiere decir esto que dentro de la decisión al juez se le quedó algo o algo que él no decidió por cualquier razón. Y este ejemplo lo coloqué en la clase de la mañana el día de ayer cuando estaba explicando este tema. Y es con el famoso proceso que yo tengo en Itagüí, el famoso proceso ejecutivo. Ese proceso tiene la particularidad de que cuando nosotros lo presentamos, nosotros sabíamos que el proceso estaba perdido. y se lo dijimos al cliente y el cliente aún así nos dijo, no, no, presente, no importa. ¿Cómo así? En el 2004, Juan le presta una plata a Freddy. ¿Listo? Le presta 100 millones de pesos en dos pagarés en el 2004. Y en los pagarés se establece que son a la vista. Es decir, que no tienen una fecha de pago específica como cuando yo digo, le pago en diciembre 31 de 2020. No, sino que dicen a la vista. A la vista es que se pueden cobrar en cualquier momento. O sea, que Juan puede llegar a decirle a Freddy, ¡eh, págueme! En cualquier día. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un título es a la vista? Dice el código de comercio que se tiene un año desde que se firma para cobrar el dinero. Quiere decir que Juan le puede mostrar el pagaré a Freddy si lo firmó hoy, mayo 5, hasta mayo 4 del 2021. ¿Sí? Un año. A partir de ese día, a partir de que se cumple un año, empieza a contar el término de prescripción de ese título, que son tres años. O sea, que si se firmó en 2004, se tenía hasta el 2005 para cobrarlo. Y de ahí empezaba a contar el término de tres años. ¿Listo? Muy bien. Cuando el cliente viene a nuestra oficina, estamos hablando del año 2011. O sea, que ya había prescrito eso hace muchos años. ¿Listo? Porque se tenía hasta el 2008 para demandar. ¿Ok? Pero el man llegó en el 2011 y nos presenta ese título y dice, necesito que le cobremos a Freddy esa plata. Nosotros le decimos ese título ya está prescrito, ahí no hay nada que hacer. Y el man dice, no, no importa, yo quiero que usted demande. Pero, ¿tiene usted claro de que eso no está? Sí, 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 no importa, demanda. Ok. ¿Cuál era la circunstancia? Que Freddy se murió. Entonces, Juan ya no le puede cobrar la plata a Freddy, sino que se la va a cobrar a los herederos de Freddy. Hasta ahí, no hay ningún problema. Iniciamos el proceso sabiendo y habiéndole dicho al cliente de que eso se iba a perder. Pero bueno, el cliente dijo, no, no importa, yo les pago. Ok, no hay problema. Lo iniciamos en 2011, en agosto del 2011. Y somos tan de buenas que la abogada o abogado, no me acuerdo si era abogada o abogado, la persona que representó a los herederos de Freddy no se percató de la prescripción y no la pidió. Y la prescripción solamente puede ser alegada. Pero fuimos tan de malas que por una indebida notificación se anuló todo el proceso cuando ya llevaba año y medio. Y lo anularon todo hasta la etapa de notificaciones. Entonces, tocó volver a notificar. Cuando ya llevaba un año y medio volvimos a notificar en forma correcta y la persona cuando volvió a contestar, ahí sí pidió la prescripción y ahí sí dijimos nosotros hasta aquí llegó la fiesta, hermano. Se acabó el asunto. Pues resulta que en ese proceso pasó de todo. A ese proceso le tocó cuando se quemaron los juzgados de Itagüí, el CAMI. A ese proceso le tocó cuando hubo una llovizna brutal que le quitó el techo a los juzgados, al CAMI y que tocó cambiar los juzgados de lado porque se armó. Le tocaron los juzgados de desconfección. Luego se acabaron los juzgados de desconfección. O sea, ese proceso rebotó por cualquier parte. Pues esta es la hora que todavía no se acabó el proceso. Entonces, ese proceso rebotó así. Le tocaron como tres o cuatro jueces diferentes. La cuestión está en que cuando se dio la sentencia, el juez nos dio la razón a nosotros y no vio lo de la prescripción. En ninguna parte lo vio. ¿Por qué? No tengo ni idea el juez. O sea, es que como había pasado por tantas manos, como ese proceso se había movido tanto, no vio lo de la prescripción. No lo vio. Entonces, ganamos el proceso. Entonces, nosotros dijimos, excelente, bien, pero si apelan esto, pues eso va en la segunda instancia y perdemos. Así que, citamos al cliente y le dijimos, vea, ganamos en primera instancia, pero si esto lo apelan, se va al tribunal y olvídese. Entonces, no se hagan ilusiones. Efectivamente, apelaron la decisión. Nosotros, ah, bueno, ya, aquí nos llegó la dicha. Y le concedieron al abogado o abogada, ya no me acuerdo, ¿verdad? Como 10 o 20 días para pagar las expensas. Es para, es decir, para pagar el envío de las copias del juzgado al tribunal. En ese momento fue un paro que hubo en noviembre que duró como 20 días o 21 días de la rama judicial. Entonces, se suspendieron los términos. Después, cogió diciembre y llegaron las vacaciones. En total, que esos 10 o 20 días que le dieron para pagar se volvieron como 3 meses. Y llegó el último día y no pagaron las expensas. Entonces, le declararon de cierto el recurso y ganamos el proceso. ¿No le parece eso? Eso está. Y el juez no lo vio. No resolvió sobre eso. Entonces, ¿qué hubiera podido hacer esa persona? La contraparte alegó la prescripción. Sí. Y el juez no resolvió sobre eso. No dijo nada. Y apeló, la parte apeló y se le concedió la apelación, pero no pagó. Dígame. Profe, ¿y existe otro mecanismo para alargar el pagaré en el tema de vista, de pagaré a la vista? Pues que ya no sea un año, sino que sean 2, 3 años. Sí, usted, no, usted cuando lo hace, usted le puede poner una fecha. Entonces, usted lo puede alargar y le puede poner la fecha. Así como hacen los bancos cuando le prestan sobre una casa que le ponen a 30 años. ¿Sí? Entonces, usted le puede poner la fecha. La cosa es que si usted no le pone fecha, entonces se supone que es a la vista y a la vista solo tiene un año. Usted sí lo puede alargar con los famosos otro sí. ¿Qué es un otro sí? O un contrato donde usted dice que alarga los términos de otro contrato. Un otro sí es una modificación de un contrato. ¿Ya? Una cláusula adicional que se le pone al contrato donde dice mentiras que lo que se decía así no era así. ¿Ya? Entonces, sí se puede con muchas formas. O sea que es una, de hecho, es una presunción de derecho, el simple hecho el pagaría a la vista por un año. Se toma como prescripción de derecho. ok, como vista. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde está el asunto? Que en ese caso la persona podría haber pedido la adición de la sentencia para que se adicionara esa parte de la de lo de la prescripción porque no se dijo nada. O sea, no se dijo que si había, que no había nada, nada en absoluto. No se mencionó la palabra prescripción de nada. No entiendo. Nada en absoluto. Pero la cosa fue que la persona apeló, no pagó las expensas, le declararon desierto el recurso y luego se fue a su batistela y toda la cosa porque la persona dijo que le estaban vulnerando el derecho de defensa y que el debido proceso, ta, ta, ta. Y eso fue como hasta el tribunal o hasta la corte y le dijeron no, usted tenía que pagar, no pagó, de malas. Eso es problema suyo. ¿Sí? Usted no cumplió con una carga. Y ahí no existe una sanción para el abogado que no reclamó esa parte como a... Claro. Como adición. Los ciudadanos podrían demandar a esa persona y cobrarles de dinero a él. Pues es que por no ir a pagar y estamos hablando que eran como 20 mil pesos. O sea, es que no era nada. Es más, en la tutela le contestó, no me acuerdo si fue el tribunal, la corte o tiempo fue el que le dijo que porque la persona incluso presentó unas excusas médicas de que tenía un dengue hemorrágico o no sé qué cosa así como si fuera un ébola. Pues uno veía esa historia clínica y decía no, usted está vivo es de milagro. Pero entonces el tribunal le decía vea, primero que todo usted tuvo como tres meses en total para presentar eso. segundo, para hacer un pago de 20 mil o 10 mil o lo que fuere, no se necesita abogado. Cualquier persona puede pagarlo, usted puede mandar un rapi favor a pagar esa plata y si el abogado no podía, cualquiera de los demandados hubiera podido ir a pagarlo. Entonces, la falta de interés del abogado y de la parte no puede ser la excusa de que estaba enfermo cuando se le dio el término correspondiente y cuando lo podía haber hecho cualquier persona porque no requiere derecho de postulación pagar ese dinero. pero por lo tanto de malas y perdieron el proceso y lo ganamos nosotros. El proceso inganable lo ganamos. Así de fácil. Sí. Imagínese que Colombia va a jugar los cuartos de final de la Copa del Mundo con Alemania, Francia, Brasil y póngale otro, Italia, pues que son de los calidosos. Grupo de la muerte. Exactamente. Y todos los hijueputas jugadores, todos los de todos los equipos les da un infarto y se mueren y gana Colombia. Eso fue lo que pasó. Profe, ¿puedes escribir un libro para eso? Un libro, no lo puedo creer. Eso es increíble, eso es para una serie de Netflix, hermanos. Pero entonces, ahí está el asunto. Ahí, ¿qué también se podía decir? Señor juez, a usted le faltó decidir sobre esto. Adicione, saque una sentencia complementaria donde usted se refiera a este tema, porque este tema se le pidió y usted no lo está decidiendo, que es lo que nos dice el código enal del proceso. Acá, cuando miramos este punto, dice, cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, omitió resolver sobre la prescripción. Entonces, aquí en este punto se puede pedir la sentencia complementaria, que digamos, sería otro tipo de sentencia además de las que ya habíamos visto. Habría otra que sería la sentencia complementaria cuando se adiciona de esta manera. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esos son los tres fenómenos, la adición, la corrección y la aclaración. Y ahí está, pues, con un caso de la vía real donde eso hubiera podido pasar. ¿Listo? Ok, Daniel. El otro tema que quiero que miremos es el artículo. Profe, tengo una duda con eso de la adición. Dígame. Y en el, cuando se da la secedita de la sentencia, ¿tienen ellos un tiempo límite para solicitar que hagan la adición sobre alguna pretensión que no se haya? Sí, el término ejecutoria. El término ejecutoria. Recuerde que habíamos dicho que el término ejecutorio traslado. Habíamos dicho que esto es un proceso. ¿Listo? Tran. Y entonces, aquí está la sentencia. Aquí se presentó la demanda y aquí termina la sentencia. Entonces, acá está la sentencia. A partir de que la sentencia se profiere, entonces, nosotros tenemos tenemos un término que generalmente los abogados llamamos a este término traslado, ¿sí? Que puede ser el término de ejecutoria. ¿Qué es el término que yo tengo para proponer cualquier recurso en contra de esta decisión? ¿Sí? Vencido ese término, ups, vencido ese término, a partir de ese momento hacia adelante, a partir de acá hacia adelante, se dice que la sentencia ya quedó ejecutoriada. ¿Listo? O sea, que durante este término de traslado, que es el término que yo tengo para proponer recursos, es cuando yo puedo pedir esa adición de la sentencia. ¿Listo? Acá en este término. En este término es cuando yo puedo pedir recursos o cuando puedo pedir también adición. ¿Listo? Para eso es que sirve este término de traslado. Que generalmente lo que habíamos dicho son tres días si esta providencia se dio por escrito o que es de inmediato si la decisión, esta sentencia se dio en audiencia oral. ¿Ya? Así es como funciona ese asunto. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene usted el término de traslado? ¿Listo? Que está ahí en el artículo 287. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? El último tema que vamos a ver hoy es este de las sentencias que no constituyen cosa juzgada. Habíamos dicho antes que los dos efectos más importantes de las sentencias son que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. Y que hacer tránsito a cosa juzgada implica que no se puede revivir, que no se puede volver a discutir lo mismo del principio del no invisibilismo. Sin embargo, existen sentencias que vulneran ese principio y que no hacen tránsito a cosa juzgada. Esas las encontramos en el artículo 304 del Código General del Proceso y solamente hay tres eventos en los cuales una sentencia no hace tránsito a cosa juzgada. Esos tres eventos son los siguientes. Artículo 304 No constituyen cosa juzgada los siguientes. Las que se dicten en proceso de jurisdicción voluntaria salvo las que por su naturaleza sean susceptibles, no sean susceptibles de ser modificadas. O sea, las sentencias que se dan en procesos de jurisdicción voluntaria a menos de que sea una circunstancia que no se puede modificar. ¿Listo? ¿Qué es eso? Los procesos de jurisdicción voluntaria los encontramos en el libro tercero del Código General del Proceso que es el libro de los procesos y nos tenemos que ir a la sección cuarta donde se habla de los procesos de jurisdicción voluntaria y en el artículo 577 se dice específicamente cuáles son los procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces nos habla de la licencia que soliciten padre o madre o los guardadores para enajenar o grabar bienes de sus representados. ¿Cómo así? Cuando los niños tienen bienes a su nombre esos bienes están protegidos porque ellos son menores de edad. Entonces si se va a vender un bien de un niño el papá o el representante legal de ese niño tiene que pedir un permiso una licencia ese es ese proceso una licencia para vender ese bien donde tiene que decir hombre ¿por qué lo va a vender? ¿qué va a hacer con la plata? etc. Y el juez o el notario dicen si se puede o no se puede vender eso es básicamente ese proceso. ¿Qué otros procesos son de jurisdicción voluntaria? La licencia de emancipación voluntaria la designación de guardadores consejeros o administradores la declaración de ausencia la declaración de muerte presunta por desaparecimiento la interdicción la autorización requerida en casos de adopción la autorización para levantar un patrimonio de familia inembargable cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente el divorcio la separación de cuerpos y de bienes y de bienes por mutuo acuerdo la corrección sustitución o adición de partidas del estado civil o cualquier otro asunto que la ley específicamente diga que es de jurisdicción voluntaria dentro de dentro de esos dentro de esos hay algunos que no se pueden modificar por ejemplo el divorcio una vez divorciada la persona ya no se puede volver a revivir el divorcio pero por ejemplo en el caso de muerte presunta que pasa si el man aparece y resulta que vuelve a desaparecer será que podré volver a demandar claro entonces yo no puedo decir que hay cosa juzgada ahí porque esa situación puede modificarse o lo que ocurre con el nombre se supone que usted se puede cambiar el nombre una sola vez y por razones de no se que no se que pero han habido casos de personas que se pueden cambiar el nombre dos, tres y cuatro veces por ejemplo cuando los niños se adoptan y son menores de cinco años se les puede cambiar el nombre si son mayores de cinco no entonces digamos que adoptan un niño que se llamaba Arnulfo y usted dice uy no ese nombre está asqueroso le voy a poner Daniel que es una belleza de nombre entonces usted le pone Daniel pero resulta que el pelado cuando cumple dieciocho dice no a mí no me gusta Daniel men a mí me gustaba era Freddy entonces él se cambia el nombre y después resulta que Freddy que esto es un caso de la vida real Freddy dijo que no se sentía Freddy sino que se sentía Alejandra y entonces se puede cambiar a Alejandra y después resulta que Alejandra se dio cuenta que mentiras que no que siempre si le gustaba a Freddy que siempre si se sentía Freddy entonces se echó para atrás y eso es un caso real entonces se le permitió que el cambio de nombre todas esas veces a una sola persona alguien me iba a preguntar algo que iban a decir Andrés y otra persona si profe pues que usted nos da el ejemplo del divorcio pero ya pues es como tema de analizar cada uno de los casos de jurisdicción voluntaria para determinar si puede ser modificado o no pues yo iba a preguntar que si la ley los traía tácitamente en un caso pero es cuestión de análisis si señor si señor y quien era la otra persona que me iba a decir algo profe yo le iba a preguntar sobre que era de jurisdicción voluntaria levantamiento de patrimonio de familia pero es que ese no aplica siempre y cuando uno tenga varios bienes entonces pues por qué se puede no volver otra vez no lo que pasa es que hay varias protecciones frente a los bienes de la familia en específico hay dos protecciones una es el patrimonio de familia inembargable y otra es la afectación de vivienda familiar son dos cosas diferentes el patrimonio de familia inembargable lo que hace es que usted tiene una bolsita de 250 salarios mínimos legales visuales vigentes todo lo que usted meta en esa bolsita de 250 salarios mínimos es inembargable eso puede ser una casa o puede ser cinco casas o pueden ser qué sé yo cualquier bien pero hasta un monto máximo de 250 salarios mínimos entonces yo puedo proteger con eso cualquier cosa por ejemplo yo tengo un taxi y de ese taxi es de lo que vivimos en la casa entonces yo puedo hacer que el taxi sea inembargable porque ese es el patrimonio de la familia por ejemplo o un local o lo que sea pero hasta un monto máximo de 250 salarios mínimos para evitar que las deudas o alguna circunstancia externa pueda dejar toda la familia desamparada esta es una protección a la familia y como la familia es el núcleo principal de la sociedad pues por eso hay que hay que protegerla que si se destruye la familia se destruye la sociedad prácticamente la otra es la afectación a vivienda familiar y eso es lo que protege es la casa donde vive la familia sea de los cónyuges sea del que sea siempre y cuando la casa sea propia y sea de la familia del papá de la mamá o de los hijos de cualquiera pero ahí viven esa casa se puede volver patrimonio de familia inembargable y ese no tiene monto ¿cuál es la condición de ese? que sea la casa familiar que sea la casa de la familia para que a la familia no la tiren a la calle en caso de deudas o de cualquier circunstancia entonces ¿qué es eso? mientras que esté esa protección los bienes no solo se vuelven inembargables sino que son incomerciables incluso a la afectación a vivienda familiar las llaman la ley de la doble firma porque tienen que firmar el papá y la mamá así la mamá o el papá no sea propietario por decir algo este apartamento es mío entonces yo lo establezco como vivienda familiar y tenemos que firmar mi esposa y yo aun cuando el apartamento esté 100% a nombre mío ¿por qué razón? porque lo que estamos protegiendo es la familia y para evitar muchas cosas que habían ocurrido en la historia y todos tenemos en la familia alguna historia de que ah es que el abuelo que era bebedor se bebió la herencia y eran no sé cuántas fincas y no sé cuántas cosas todos tenemos una historia así entonces para evitar esas circunstancias se crearon esas figuras pero entonces como se vuelven incomerciables los bienes de esa manera ¿qué pasa si yo quiero cambiar este apartamento por otro más grande? me toca levantar el beneficio comprar la nueva casa y sobre esa crear otra vez el beneficio ¿cierto? entonces ese levantamiento se refiere a eso si yo lo levanto es para hacer cualquier acto que se necesite hacer y luego se lo puedo poner a otro por ejemplo si me cambio de casa entonces yo necesito que se le levante a esta y que se le ponga a esta ¿ya? ¿dudas? Daniel Daniel sus beneficios son son expuyentes no se pueden proponer los dos pero no tiene sentido pues proponer los dos sobre una sola cosa porque usted puede proponer la afectación sobre la vivienda y luego constituir un patrimonio de 250 salarios mínimos que sea inembargable o sea que quedaría inembargable la vivienda y ese patrimonio de 250 salarios mínimos que puede ser cualquier tipo de bien ah ok ok gracias se pueden hacer las dos cosas y el de la afectación a vivienda no importa puede ser una casa de 2 mil millones de dólares no importa que bien es la casa de la familia la casa de la familia la única condición es que sea un bien real y que sea la casa de la familia si usted demuestra que esa no es la casa de la familia no si donde ellos viven ok si no es esa si por ejemplo yo tengo unos amigos que los papás tienen un apartamento por allá por la loma donde queda el hotel intercontinental por ahí detrás tiene un apartamento un apartamento que no es muy grande pero es muy bueno y paga muy buena renta entonces ellos la familia se creció eran tres hijos si fuera eso se fue a vivir con ellos una tía entonces se volvió una familia muy grande entonces ese apartamento se quedó chiquito pero la renta era muy buena entonces lo que cogieron fue que alquilaron una casa más grande en Envigado y la pagan con el arriendo de ese apartamento esa casa que alquilan no se puede constituir porque no es de ellos y sobre el apartamento tampoco se le puede constituir porque ellos ya no viven en el apartamento lo que sí podrían hacer sería que si el apartamento el valor está dentro de los 250 salarios mínimos se puede poner allá ok entendi gracias muy bien entonces ese es el primer punto de sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada las que estén dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria estas y que se puedan volver a modificar o que se puedan volver a analizar ese mismo asunto ya sigamos mirando el segundo punto de sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada las que se dicten en situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior por autorización expresa de la ley el ejemplo aquí que se me viene a la cabeza es el de los alimentos como como se generan los alimentos para usted fijar una cuota alimentaria se tiene que fijar en dos cosas primero cuál es la necesidad del alimentario es decir quién va a recibir los alimentos cuánto se gasta entonces usted coge y mira cuánto se gasta esa persona en vivienda educación alimentación transporte salud recreación ya entonces usted dice se gasta tanto en vivienda se gasta tanto en mercado se gasta tanto de salud etcétera entonces vamos a hacer una cuota alimentaria de un niño un niño que acaba de nacer entonces decimos de alimento se gasta muy poco porque como está de brazos solamente se alimenta con leche materna entonces de alimentación el gasto es prácticamente nada pero de vestimenta si necesita sus cosas educación no tiene todavía ninguna educación recreación si puede tener algo pero pues es algo muy básico ya pero digamos cuando el niño entra a la guardería ya cambia la educación tiene un rubro diferente y él cuando deja la leche materna empieza a comer alimento normal entonces ahí ya hay un cambio y cuando entra al colegio hay otro cambio y si pasa del colegio a la universidad hay otro cambio y qué pasa si el hijo tiene una alergia o algo cuyos medicamentos no los cubre el POS entonces ahí hay otro cambio ya entonces lo meten en unas clases extracurriculares y ahí hay otro cambio entonces esa necesidad puede modificarse y además el otro factor que se mira dijimos que el primer factor es la necesidad del alimentario el segundo factor que se mira es la capacidad de pago del alimentante entonces yo tengo que decir a ver cuánta plata tienen los que van a alimentar que en este caso son los dos padres entonces la idea es que usted coge la necesidad de la persona que vamos a decir es dos millones de pesos mensuales y eso debería ser 50-50 50 al papá 50 a la mamá entonces lo segundo que hacemos es analizar si el papá y la mamá si tienen la capacidad de pago de eso si si la tienen entonces le decimos ah usted si tiene la capacidad de pago listo entonces usted paga un millón de pesos ¿ya? pero ¿qué pasa si después en el futuro la persona lo echan del trabajo y ya no tiene la capacidad de pago o tiene otro hijo y entonces ya no tiene el mismo monto suficiente para pagar porque lo que tenía que responder por uno y ahora tiene que responder por dos por ejemplo o perdió el trabajo o peor aún la persona no tenía cómo pagar y ya consiguió un trabajo muy bueno y ya sí tiene con que pagar entonces como esas circunstancias se puede modificar como las los dos preceptos básicos que es la necesidad y la capacidad pueden cambiar la cuota alimentaria puede volver a establecerse continuamente dependiendo de los cambios que se vayan generando dependiendo de si la necesidad ha cambiado o si la capacidad de pago ha cambiado entonces las cuotas alimentarias las decisiones sobre alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada frente pues al monto de la deuda porque puede modificarse dígame yo tengo una pregunta en la práctica cómo cómo funciona eso supongamos el señor llega pues se acerca al juzgado con la sentencia pues de hace 10 años que le fijó una cuota hay que hacer una demanda o sea nuevamente demanda y tiene que llegar la sentencia del proceso anterior claro porque esa es la prueba cuando usted dice en el hecho primero el día tal se fijó cuota alimentaria de tanto a ver pues usted tiene que probar y aportar la sentencia o el acta de conciliación pero Daniel ahí también hay requisito de procedibilidad que la conciliación siempre tú dices 40 ¿cierto? sí, sí, sí claro sí, sí, sí siempre 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 hay eso pero pero entonces usted ¿qué es lo que hace ahí? usted aporta la el acta de conciliación o la o la sentencia o el acto por medio del cual se fijó la cuota antigua ¿cierto? y menciona también qué fue lo que se modificó qué es lo que cambió y por qué razón usted está solicitando que se regule otra vez que se aumente o que se disminuya o que cambie pues la cuota porque ¿cuál fue la circunstancia que se modificó? ¿ya? Daniel ¿qué otro proceso puede ser? ¿puede caber en esa categoría? Dígame Dígame Andrés Pues que al final de ese numeral cuando dice que por autorización expresa de la ley y ya en concordancia con lo que dice el compañero Juan o sea que esos procesos de fijación de cuota alimentaria especifican que no hace transito a cosa juzgada Sí, sí, sí en ese especificante se habla de ese de ese asunto ¿qué otra situación? La interdicción por ejemplo una persona puede entrar en interdicción salir de interdicción volver a entrar en interdicción dependiendo de su estado mental ¿sí? Ahí se puede cambiar esa circunstancia Pero no son muchos tampoco La gran mayoría solo se puede decidir una vez y ya no se puede modificar ¿Quién más tiene alguna duda? Entonces miremos el tercer numeral que es el último de las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada y dice las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su conocimiento ¿Cómo así? Yo demando a Giovanni porque yo le alquilé un apartamento a Giovanni y yo necesito que me lo regrese un proceso de reivindicación de inmuebles pero Giovanni propone como excepción de mérito petición antes de tiempo y dice un momentico el apartamento si es de Daniel pero yo se lo alquilé hasta diciembre y estamos en mayo así que él me está pidiendo hacer eso antes de tiempo señor juez no puede usted darle la razón y el juez dice sí efectivamente no me puede se reconoce la excepción listo y qué pasa cuando lleguemos a diciembre yo puedo volver a demandar y ahora sí ya ha pasado ese margen temporal y ahora sí entonces el juez me tiene que decir ah sí señor ahora sí se puede Giovanni haga el favor de reivindicar el bien y de devolverlo entonces ese es el tercer punto al que se refiere el código cuando nos habla de las que declaren probada una excepción en este caso petición antes de tiempo de carácter temporal porque la petición antes de tiempo implica que tenemos una fecha de caducidad una fecha de exigibilidad del contrato o de la obligación y que se está solicitando antes de que se haga exigible esa esa condición o esa fecha entonces como eso tiene carácter temporal una vez ya haya pasado y ya se haya cumplido con la condición ya puede volver a demandarse del asunto no implica que entonces yo ya no puedo sacar a Giovanni de ahí porque ya una vez me dijeron que no entonces ya ya perdí y ya no se puede volver a demandar por lo mismo Floree que pena yo sé que esto no es un tema propio de esta materia pero me acabas de venir a dudar cuando cuando por ejemplo el arrendador incumple el contrato digamos que si se le puede demandar por el cumplimiento del contrato pero cuando es el arrendatario que supongamos lo alquiló por un año pero lo quiere pedir antes también de pagar una indemnización por el incumplimiento sí claro claro porque es que eso es un incumplimiento igual incluso en los contratos de arrendamiento cuando se pacta la cláusula penal por incumplimiento esa cláusula va para cualquiera de las dos partes si uno la pide antes o si el otro no cumple cualquiera de las dos partes que no cumpla con las cláusulas del contrato deberá entonces pagar la sanción que se establezca ahí que generalmente en esos contratos son tres meses de arriendo generalmente eso es lo que se establece pero la vuelta se complica y se pone muy fea cuando estamos hablando de arrendamiento comercial porque entonces ahí también hay que mirar que la prima comercial el nombre entonces por ejemplo la farmacia de Freddy lleva ahí 15 años todo mundo conoce la farmacia drogas Freddy en el barrio es famoso drogas Freddy todo mundo va a comprar el dolex y las huevonadas allá donde Freddy todo mundo va a comprar el tapabocas y el alcohol allá donde Freddy listo si a él lo sacan de ahí le están haciendo un daño porque ya la ubicación y la recordación de la gente de la farmacia de él era un punto de referencia algunas veces ustedes han escuchado en una dirección cuando dicen ve ahí como por el cafetero si han escuchado esa referencia eso queda por ahí como por el cafetero ¿qué era el cafetero? el cafetero era un supermercado que quedaba en la 33 pues no precisamente en la 33 sino a un ladito de la 33 hoy en día eso es un éxito y era tan recordado eso que eso es un punto de referencia si o cuando hablan no por la bomba de los almendros que también es muy famosa y es una bomba de gasolina que se llama los almendros entonces si sacan esa bomba de gasolina de ahí pues se le hace un daño a la persona ¿saben cuál otro había? el primer éxito el éxito que quedaba que era un éxito pequeñito o el pan de queso el éxito era el de San Antonio bueno era un éxito pequeñito que quedaba en el centro donde estuvo el primer éxito y ese era el único local que no no el éxito el sí era el sí el sí me parece que era el sí y hace como unos dos o tres años hace muy poquito les pidieron ese local y llevaban como cincuenta años ahí y usted imagina lo que tuvieron que pagar esas personas de prima comercial no pues eso fue una burrada me imagino yo sin embargo quién sabe para qué era que lo necesitaban que se atrevieron a pagar eso llegaron a una negociación con el éxito o el éxito fue el que les devolvió el local y va no sé o sea profe que de pronto es más fácil dejar el local que pese y lo no creas que no algunas veces algunas veces sí pasa eso pero la cuestión está en que si usted tiene un local y no puede sacar a la gente pero el man sigue pagando arriendo listo no hay problema que siga pagando arriendo si me entiendo pero eso ya sí es tema de comercial y no sólo de comercial de contratos sobre todo cuando se habla de los contratos de arrendamiento y eso tiene pues cualquier cantidad de legislación hay unas leyes solamente específicas para ese contrato porque es un contrato muy importante dentro de Colombia por ejemplo hay abogados especialistas sólo en eso dígame igual hay una figura para pues que protege al propietario del local comercial frente a eso y es que como la ley no regula cuánto debe ser el aumento del canon anualmente sino que dice que es consensual entonces no hay nada que les impida aumentar el canon un montón y es como fuerzan para sacar digamos a quien a quien está sí no pero para eso todo hay circunstancias y también hay unas leyes que dicen hasta cuánto se puede ir eso tiene cualquier cantidad de cosas lo que te digo esto es un mundo el arrendamiento es un mundo impresionante yo tenía cuando yo estaba en la universidad mi profesor de contratos especializaba en contratos de arrendamiento hasta que me di cuenta que el man era especialista en contratos de arrendamiento pero por ejemplo una vez nos contó que el contrato de arrendamiento que tenía Arturo Calle con Oviedo era como de 120 millones de pesos y estamos hablando del 2006 más o menos 120 palos mensuales ¿sí? o sea grandes ligas sí 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 o por ejemplo todos los estadios excepto el del Cali son de los municipios y los municipios se los alquilan a los equipos alquilar el Atanasio Girardot para hacer un partido vale como 200 millones de pesos ¿sí? y si usted va a prender las luces otro tanto ¿sí? entonces dígame eso y eso es para alquilarlo para un día para hacer un partido que se demora 45 minutos ve 90 minutos ¿sí? póngale pues ¿qué más? porque mientras que la gente entre y mientras que la gente se va póngale unas 4 o 5 horas en total y mire lo que se paga por ese alquiler entonces lo que te digo eso es un mundo impresionante ya tendrá oportunidades de estudiar ese tema ¿quién tiene alguna duda con lo que vimos el día de hoy de aclaración corrección y adición de la demanda o de las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada? muy bien profe gracias todo muy bien listo entonces dejemos ahí y ya si la próxima clase empezamos con el tema de los recursos y nos metemos a ver cualquiera de los recursos que hay en civil que son reposición apelación queja súplica casación y revisión esos son los 6 recursos que proceden dentro del civil y los vamos a analizar todos y cada uno de ellos metiéndonos en profundidad a ver cómo es que funcionan esos recursos listo entonces la próxima semana nos vemos muchas gracias gracias buenas noches querido gracias chao que estén bien chao